Esta cerveza amigo, ¿cómo se llama usted? Santiago, esa cerveza es por usted ¿Por qué les daba pena o por qué les daba miedo a los adultos hablarles de esas cosas a los adolescentes? ¿Sí o no? Ay, mi hijita, ten cuidado, que no te agarren tu cosita La cosita, no, así no se dice Es cuídate y esas cosas, toma tu preservativo y esas tus pastillas, tu post-day ¿Usted qué consejo les da a sus nietos? Tengo nietos puros chiquitos ¿Y el chiquito cómo lo tiene? Ay, ojeras, anda haciendo Señora Tayreta, Tayreta, tengo cuidado Y entonces, pues así es, pues era la mala información de antes Ahorita hay que decirle a los chamacos, mi hijito, si te la sigues jalando te vas a quedar loco ¿En serio, mi hijito? Te haces payaso con el tiempo Es tres veces a la semana, no más ¿Ok? Tres veces no más Mira, aquí tenemos otro ¿Qué edad tienes tú, mi hijito? A la vez, yo me voy a tener 17, mi hijito Mira, mira, para que veas Él mira, dos diarias, ve qué flaco está ¿Eh? Se acaban ¿Hola? Como si le quisiera sacar el queso a los tostitos de abajo ¡Ay! Peligroso ¿Ya tiene novia? ¿Cómo se llama? ¿Mr. Manuela? ¡Ale, es fiel a la Manuela! No pasa nada, mi hijito, que no te dé pena Haz así, haz así Mira el pelo largo que trae ahí Sí o no, mi hijito, que uno nunca deja la Manuela No, hombre Ni que fuera gripa, ¿verdad? No, hombre Exactamente, a ver Si lo dice el señor, ¿qué tiene? ¿cuarenta y qué? No, hombre, ya tengo como cincuenta años Ya, ya va a ser el... Ya ¿Pero por qué se quiere besar el micrófono? ¡Tú peorre! ¡Ay, señor! ¡Sucio, pillín! ¡Golosa! ¡Qué loco tu tío! Esas son otras mañas Esas son otras mañas, ya Y eso que está tomando cerveza indio ¿Qué es para hombres? ¡Ay, su bichis madre! Yo te labro, yo te labro, yo te labro Dios santo de mi vida Lo que tiene que hacer uno es una pinche cerveza A ver, levanta lo que están tomando todos Levanta lo que están tomando Levanta lo que están tomando Levanta lo que están tomando Saca la insulina, señoras, levántala Levanta lo que están tomando A la cuenta de tres Todos le vamos a dar un chorro hasta el fondo Y luego nos sacamos una shishi todas Los hombres del guabo izquierdo Caballero, ¿le puedo agarrar la cerveza? Pero si... Pero si se le agarra la cerveza ¿No me va a querer coger al rato? ¿Seguro? Se lo voy a ver en la carretilla Si ya te traigo, chiquito Me van a decir Es un pinche Mira, esta cerveza, amigo ¿Cómo se llama usted? Santiago Esa cerveza es por usted ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Salud, salud Salud Con razón tan buenas Estas chingaderas dicen que están hechas con panocha O sea, con piloncillo, pues Con pilon Igual que las empanadas ¿Qué hace la señora? Señora ¿Ustedes las empanadas? ¿Con qué panocha las hace? Bueno, ¿con qué piloncillo, pues? ¿Con qué piloncillo? ¡Mande! ¡Ay! ¡Ay! Ahorita vamos a regalar una Aquí en los premios Hay aclaradores de Berija Ahí en Buenos, ¿eh? Tenía rato que no me echaba una cerveza de estas, amigo ¿Eh? ¿Lo puedo poner aquí encima? ¡Ay! Muchas gracias ¿Ignacio, cómo se llama? Pinche Santi ¡Ay, Dios! Tan tranquilo que es el Santi, ¿verdad? Uno pervirtiéndola Señora, no se asuste, ¿eh? Usted tranquila Mire, es un baby shower No es mi problema que hayan traído niños Es un show para adultos Es que, señora ¡Ay, los niños! Los niños Está asustada, pues Pero esté tranquila, señora ¿Ok? ¿Ok? Está asustada, dígame la verdad ¿Segura? A ver, véame a los ojos ¡Uy! No está embarazada, venga Por el brillo de los ojos Te digo Es que Llevas un baby shower Y como que se pega Así como todo el mundo está embarazado Víjate, a veces esperaba Por irse a la calabra Y ya no sabe ¿Verdad, caballero? ¿Qué es normal? ¿Usted cuántas veces a la semana? ¿Dos? ¿Es un número muy razonable? ¿Caballero? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Dos? ¿Es un número razonable? Y yo una nomás ¿No me crees que yo nada más una vez? No, no, está bien Está bien lo que tú dices Digo, pues si me quieres ayudar con la otra ¡Ah! ¡Eres un sucio! ¡Eres un pillín, Mario! ¡Ven, Mario! ¡Ven, Mario! ¡Ven, ven! ¿No te llama Mario? ¿No? ¿Cómo se llama usted? La madre está preguntando ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Señor Víctor! Mira ¡Ay, callosa la mano! ¡Ay, Dios santo! No, le iba a decir Le iba a decir Hazme el paro, digo ¿Por me bajar así cabeza? ¿Qué onda? ¿Eres un pillín también, tú? ¿De veras? Espérate, señor ¿Está bailando o está dando un paro? Me electrocutaste, Pedrito ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¿Me asustaste? ¡Miguita, tranquila! Le va a tumbar la mollera al chamaco ¿Tú ahí también? ¿Lo tiene asustado, verdad? Tranquila, mi hijita Agarra la cabeza del niño Le da el chamaco Voy a decir Entonces Ay, perdón Mira Me sacó gas en la cerveza esa Necesito una empanada Para empujarme La cerveza Manda Pero si las hizo usted ¿En serio? ¿Tú las haces? ¿A poco? ¿A la torre? ¡Horre! ¿Pero hace nada más ahorita ¿O haces para vender? Algo para vender Algo para vender Por ejemplo Este paquete Así de cuatro ¿Cuánto lo tienes? Cuarenta ¿La empanada cuánto la das? Por paquetes ¿Cómo que? ¿Cuál paquete? De estas hablo yo, mi hijita En cuarenta hay el paquete Uy, qué barato En cuarenta pesos Oye, está barato, mi hijita Ay, y si las pruebo ahorita ¿Son de rellenos diferentes O todas son iguales? Todas son iguales Ay, chingada madre Ahorita ya que me pagan al final ¿Por qué no me van a descontar? Ay, mira, está bien Ay, melatonina ahí si gustase Para que se vea el niño un ratito Debe ser cuidada de la niña Porque voy a ser más fuerte Oiga, eh Le voy a subir el volumen, pues Por eso digo No es cierto, bromi Deja la niña Bueno, pues llévatelo Aquí hay otro, mira Llévatelo también Mijito Ay Está dando Pokémon allá adentro Es muy bonito Tener niños Es muy bonito Son de las mejores cosas Que le pueda pasar a uno En la vida ¿Sí o no, amiga? Es lo mejor que le puede pasar a uno No Ay ¿Cómo? ¿Por qué no? Y con tres chamacos Dice que no Ven, mijito, ven Te voy a llevar al div Voy a platicarles Una triste historia De una muchacha Que no quería a sus chamacos No manches Tres chamacos Dice que no es bonito Amiga, la verdad ¿Verdad que sí es bonito Tener hijos? Sí, muy bonito ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres Tres ¿De qué edad es? Ella es la mayor Jesús Dígale también Dígale Que tampoco la quiere Dígale para que se siente ¿Verdad? Chinga Y ahora le cuida al nieto Para que se le quite ¿El Jesús? ¿El Jesús es su hijo? ¿El Shui? Sí ¡El Shui es mi carnal! ¡El Shui!